¡Suscríbete! 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 Música Música la revolucion la revolución la revolución el mejor El mejor, el mejor, el mejor Son ellos como el tiempo lo hallaron Con los ya후 no lo sabe Teh 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 Habló como un musicólogo Como maquem como un hacéis Ho 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 Gómenes, gómenes, síndale, 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 barque, barque, poder. Té, 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 té. ¡Tú, tú, tú! Té, té, té. ¡Tú, tú, tú! Gracias por ver el video.